¡Mira,ira,ira! El andar de mi morena 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 Parece que vas entrando Y vio Palma y Azucena Que sigue tan bonita Por Dios que con mirarla Que si la pelanquita La pelanquita Y por lo mucho que yo Que te quede cariño Pa' siempre que fuiste Pelanquita ¡Mira,ira,ira! ¡Mira,ira! ¡Mira,ira,ira! 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 Pero yo la calle nueva Nací Con la calle nueva Sojita no deje de reír Ay, deje de reír De la frontera Con el rey junto a Dios A tu casa, a tu casa, a tu familia A tu beso, dueño mío A tu beso, dueño mío Voy buscando por las ramas De los diamantes que le dió Y pa' tu pelo Y pa' tu pelo Y pa' tu pelo Rosillas increíbles Que vive tu corazón mío Con el camelo Ay, deje de reír Toma las bandas bella y caramba A te cuantito la pera No sé a la mañana No sé a la mañana Ay, deje de reír Y vengo, yo vengo, yo vengo Tengo una novia marena Que vive en quitarse en ti Y lo quito ya me cuento Y lo quito ya me cuento Si vengo, yo vengo Y lo quito ya me cuento Y lo quito ya me cuento Y lo quito ya me cuento Yo como me duele Yo era loquita Porque tú me riñes Y la mano Que me quites ¡Gracias! 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 perdí a a a a a a a a a que ya la había pagado, porque tu me hizo comer, y te supiste entregao, en un puñado de pan, y viento cao de un paquete, ya me ha cao, y te he cao, y te he cao, y te he cao. La tarara tiene un vestido blanco, que no se lo pone bien el jueves, y te he cao, y te he cao, y te he cao. La tarara tiene un vestido blanco, que no se lo pone bien el jueves, y te he cao, 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 y te he cao. La tarara loca La tarara loca La tarara loca La tarara loca La tarara La tarara loca Vamos a cañabal Que no me llores un gustar Que no me llores un gustar